Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Patrocinada a través de Patreon por mi gran amigo Fernando Sandoval, a quien por supuesto agradezco el gran apoyo entregado a este canal. Mi amigo me comenta de que esta canción se llama Vía Nocturna, lo que a mí me da a entender que tiene nombre en español la canción, ¿verdad? Debería ser así, Vía Nocturna. El del disco Degial, que junto con Bobin y Secret of the Runes son los discos más sinfónicos que tiene la banda. Y la versión a la que voy a reaccionar es la versión de estudio, que por lo que veo aquí tiene subtítulos en español, me parece que incrustados porque no tengo aquí la opción. Bueno, disfrutemos entonces de Therion y Vía Nocturna. Típico sonido de órgano de tubos. Linta entrada de cuerdas. Típico sonido de órgano de tubos. Típico sonido de órgano de tubos. Típico sonido de órgano de tubos. ¡Gracias! 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 Mira, justo pongo pausa aquí. Me gusta cómo va progresando y cómo va, se va modificando la atmósfera de la canción. Aunque los primeros dos pasajes fueron súper lúgubres, súper deprimente en cuanto a lo que uno sentía, no tanto por las letras, sino que más que nada por la instrumentación, por el tono, o sea, por los tipos de acorde utilizados, en su mayoría menores, que denotaban tristeza, lamento y cosas así. Pero me gusta que cada segmento vaya siendo diferenciado del anterior. Es como una historia. O sea, metal progresivo, sin duda, sinfónico. Pero lo que más me gusta es que se utilicen cuerdas reales, porque notas incluso el contacto del arco con las cuerdas. Todos sabemos que en metasinfónicos también se suelen utilizar efectos de sintetizadores para emular lo que son la orquesta y la sinfónica y todo eso. Aquí se nota que están ocupando una sinfónica real, por los pasajes también con los vientos, multitud de instrumentos distintos para cada zona, que me ha gustado mucho como lo han adornado hasta ahora. Además de los coros, majestuosos de fondo. Y por lo mismo, por los coros, tengo una duda. Cuando yo lo reaccioné, esta banda, la información que yo tenía era que no había vocalista definido. Y acá tampoco escucho a alguien cantando como que sea de la banda, pero sí veo a esta chica que está en pantalla, que no recuerdo cuál es su nombre. Pero cuando los reaccioné me acuerdo que esta chica estaba como en el listado de integrantes, pero no como oficial. Entonces no sé en realidad quién es el vocalista de esta banda. Porque tengo aquí información, que estoy buscando un poco de enciclopedia Metalum, y figura Thomas Dickstrom, como vocalista y además de Lori Lewis, que me imagino que es ella, ¿verdad? Ella debería ser. Dije que no la conocía. Es que tengo una foto ahí, pero no sé si es la misma. Ellos cantan en esta canción, uno de ellos dos, o es solamente entregado todo lo que es el protagonismo vocal a un coro. En todo caso no es que me esté quejando, lo encuentro bellísimo lo que estoy escuchando. Pero curioso de que no canten ellos, si es que no lo están haciendo, por supuesto. Pero acá la mezcla del coro con las cuerdas, los vientos, la sinfónica en general y la estructura de la canción que se está siempre modificando y nunca van repitiendo, eso es lo que más me llama la atención. Y el aire, como dije, es lúgubre. Aunque hasta ahora el final ya ha cambiado un poco. Ah, lo otro. Al principio decía primera parte algo del sendero. Decía algo así. Toda esta canción, que dura casi diez minutos, es la primera parte porque estaba esperando ahora que saliera la segunda parte, no sé, pero hasta ahora no ha salido nada y ya llevamos más de la mitad de la canción. Bueno, continuamos. ¿Será el amigo Vickström? Perdón, voy a volver atrás. Claro, yo creo que me respondí solo, ¿eh? O me respondieron, mejor dicho. Hay un pasaje que me imagino habrá sido del amigo Vickström. ¿Thomas Vickström? Perdón que tengo acá, le puse click y me fui para otro lado. Thomas Vickström y después me parece que entra Lori Lewis, ¿verdad? Perdón. Un constante cambio. Nos están contando una historia muy bien contada. La cantidad de instrumentos utilizados aquí. Cambio de clave constante, cambios de ánimo, de tempo, con cierto carácter divino incluso. La cantidad de instrumentos utilizados aquí. 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 Un minuto y medio eran esa primera parte. Pero a pesar de ser solamente la primera parte. Fue un metal progresivo sinfónico perfecto. No hubo nada que repitieran. Fue permanentemente evolucionando la canción. Fue evolucionando el aura. La utilización de la sinfónica y los coros fue simplemente magistral. Con toques de la banda. Que estaban marcando los tempos con la batería, el bajo y las guitarras. Pero siempre dándole protagonismo a los coros de fondo. Y a los adornos instrumentales que estuvieron a gran nivel. Yo creo que esta canción que acabo de escuchar. Es de las obras más progresivas que he escuchado aquí en el canal. Junto con Art of Life de X-Japan. Y Macabre o Macabre de Diren Grey. Serían las tres obras más progresivas. Y brillantes en este aspecto, en este género. Que he reaccionado aquí en el canal. Y me ha encantado. La verdad que yo siempre prefiero. Que se marque más el tono metal. En cuanto a los arreglos en guitarra y todo eso. Pero está tan bien hecho esto. Que no eché de menos más arreglos. En cuanto a la instrumentación tradicional de una banda de metal. Porque los arreglos sinfónicos y los coros estuvieron tan bien implementados. Que los disfruté. De manera. O sea de igual manera. Como si hubiera sido de la otra forma. Porque está muy bien hecha la canción. Está muy bien estructurada. Y magistralmente ideada diría yo. Una muy buena canción. De metal sinfónico progresivo. Hemos escuchado amigos míos. De la mano de Terion. De estos chicos suecos. Y te agradezco mi gran amigo Fernando. Por esta gran recomendación del día de hoy. A ver si alguna vez escuchamos la segunda parte. Porque que he metido. La letra oscura. La atmósfera también. Que iba fluctuando entre un ambiente y otro. Pero eso es lo bueno. Eso es el placer de la música. Que te transporte a un universo. O a un nuevo plano. Y que. Y que te entregue nuevas sensaciones. Y esto. Esta canción lo hizo. Al 100%. Día nocturna amigos míos. Con los chicos de Terion. Gracias Fernando. Por el apoyo y por la recomendación. Y nos vemos amigos. En una siguiente reacción. Adiós.